Hablan los esnovios de la reina Leticia, la quiero lejos de mi vida. Esto es lo que dicen los esnovios de la reina Noticia. Y lo que dice la siguiente noticia, dice la reina Leticia no sabe estar muy contenta, no debe estar muy contenta. Dice el próximo jueves 20 de febrero sale a la venta un libro llamado Leticia, la reina impaciente, que trata sobre ella. A diferencia de otras bibliografías no autorizadas, esta vez el autor, Leonardo Facio, ha hablado con todo el entorno de la esposa del rey Felipe y da nombres y apellidos. Hablan los esnovios de la reina Leticia, y bastante mal. En uno de los capítulos del libro hablan los que fueron novios o rollos de la reina y no la dejan en un buen lugar. Quiero mantener a esa persona lo más lejos posible de mi vida, dice David Tejera, quien fuera su pareja en CNN Plus y que se separó de ella cuando el príncipe apareció en escena. Por salud mental no la sigo la pista. Luis Miguel González, el editor jefe del diario Siglo XXI, es más breve. Yo por salud mental no le sigo la pista. Ambos tuvieron un afer mientras él estaba casado. Fue una relación muy pasional. Él estaba casado, pero la pasión te hace olvidar todo. Luego puedes decir, lo lamento, cuenta los compañeros del periódico. Su exmarido, vamos a hablar de su exmarido, Alfonso Guerrero. Alfonso Guerrero, el exmarido de la reina, también aparece en el libro. Tras nueve años de noviazgo y una de matrimonio, nunca ha dejado de verse. De cuando en cuanto la reina esquiva a los paparazzis que le persiguen y se reúne a conversar con él en cafés de Alcalá de Henares, la ciudad próxima a Madrid donde nació Miguel de Cervantes y donde vive él. Yo diría que soy un ancla, pero si alguien sólido al que puedo volver, porque yo no he cambiado, me dice el exmarido. Ella siempre me escuchó y ahora es una buena amiga, se lee en el libro. Pues los amigos no la reconocen. Dicen que los amigos de la reina tienen sentimientos encontrados hacia ella. Yo conocí a Leticia con una idea bastante clara. Asegura García Nieto, republicana, nada religiosa y ahora dudo de si fui amigo de esa persona o no. Habrá que esperar a ver el resto del libro. Señor Vera. Me lo voy a comprar también, el libro. Lógicamente, aquí sí que hay elementos contradictorios. Estamos hablando de exnovios y compañeros también suyos de profesión que dicen que no le sigue la pista por salud mental. Sin embargo, sí tiene una relación muy cercana con el que fue su exmarido. ¿Eso no provocaría celos en su majestad? No, no tiene por qué. No tiene por qué producir ningún tipo de celos y es una relación... ¿Usted no le daría celos que su mujer estuviera con su exmarido? Pero si es una relación abierta que tú le estás comentando a tu esposo en este caso... ¿Cómo que una relación abierta? No, abierta en el sentido de que es una relación normal de amistad y se lo comenta a su marido, pues no tiene por qué haber ningún problema. Vamos a ver, cuando tú eres una persona que, en fin, estabas en ese determinado nivel en el que estaba ella y subes, subes tanto, y esto le pasa a cualquiera, bien en el mundo de la política o en cualquier otro mundo, al final te salen enemigos por todas partes, también amigos, tienes amigos, pero los enemigos te salen por todas partes. Entonces, es lógico que haya gente, si hacen un escrutinio sobre usted, antiguos amigos, pues van a salir muchos que son amigos de verdad y saldrán otros que no lo son, sobre todo si usted es muy famoso, si llega ministro o no le digo nada si llega presidente del gobierno, porque la vida es así. Entonces, bueno, yo lo único que digo es que ese libro, yo me lo voy a comprar porque me parece muy interesante. Pero usted sabe que yo soy católico, de derechas y del Real Madrid. Imagínate que me hago presidente del gobierno y me hago de izquierdas, ateo y del Barcelona. Esto es lo que dice García Nieto, dice, era republicana y se casa con un rey. Dice, nada religiosa. España es un país católico. Y ahora, dice, dudo de que si fue amigo de ella o de esa persona o no. O sea, ¿cómo puede cambiar tanto una persona o directamente no ha cambiado nada? O sea, hay que cambiar muchísima gente de opinión. Ahí tiene un Chávez Tringe, que era de fraga y ha terminado con Chávez. Es mejor que Sergio Ramos, sacando balones de fuera. Pero el libro es muy interesante, por tanto, yo me lo voy a comprar y lo voy a leer.